Dibujos, papeles, crayones, pinturas, pinceles y colores hacen parte de los kits pedagógicos que beneficiarán a todos los niños entre 0 y 5 años del programa Buen Comienzo para estimular el crecimiento óptimo durante todas sus etapas de formación inicial. Ese kit pedagógico trae colores, crayolas, papeles, papeles de colores, cartulinas para que esos niños, los niños de 0 a 5 que son los beneficiados del programa de Buen Comienzo puedan seguir haciendo sus actividades y no se desliguen del programa y de todo su proceso académico y de formación. Esta entrega, que comenzó esta semana, beneficiará a los participantes del programa de las 300 unidades de servicio en las 16 comunas y los 5 corregimientos. Reactivamos, les lastamos en la segunda fase de entrega de todo el kit pedagógico pero que también va con un kit alimentario o con un paquete alimentario de refuerzo nutricional para los niños. Gracias a los más de 3.000 agentes quienes a través de WhatsApp realizan videoconferencias y al programa de En Casa Aprendemos con Buen Comienzo transmitido los martes y jueves de 2 y 30 a 3 y 30 de la tarde por Telemedellín se ha continuado el acompañamiento a todas las familias de la ciudad. Muchas gracias también a esos 3.000 agentes educativos que han trabajado de sol a sol con nosotros, con todo el programa y todos los facilitadores de Buen Comienzo. Con esta entrega son más de 42.000 niños que serán beneficiados en toda la capital antioqueña.